Hola que tal mi nombre es Ángel Pequeño, gracias por visitar mi canal en esta ocasión voy a enseñar el tutorial de Federal de Caminos sé que hay muchos videos pendientes, vamos a estar subiendo poco a poco díganme en mis redes sociales como Ángel Pequeño tengo otro canal que se llama, más bien otra página de Facebook que se llama Tutoriales de Corrión con Ángel Pequeño ahí también voy a estar subiendo contenido y también muchas gracias por seguir el canal, la página de Fanpage de Relampayitos en Facebook y en Youtube, el canal de Youtube como Relampayitos gracias, vamos al tutorial vamos a continuar con el corrido del Federal de Caminos el corrido está en tono de La acordeón de Fa primero la voy a tocar y después la voy a explicar continuamos hacia afuera, es muy importante, fíjate en los dedos ¿estaba? ¿fuera? ¿fuera? de nuevo ¿entro? ¿entro? ¿fuera? ¿cual fuera? ¿entro? continuamos hacia adentro, arpegio, fíjate muy bien en los dedos, es muy importante después te vas a quedar aquí por dos tiempos después te vas a quedar aquí por dos tiempos hay mismo ¿vale? ¿fuera? ¿entro? ¿apuera? ¿cual se va a ir? fuera, octava, entorno de mí ¿cual? ¿cual? Dentro Continuamos hacia afuera Vamos a continuar con el siguiente arreglo Ok, este lo vas a marcar aquí en tono de Mi O puede ser simplemente aquí A mí me gusta más, se oye más completo aquí Muy bien, vamos a empezar hacia afuera Fuera Dentro Fuera Dentro Fuera Continuamos con el arpegio hacia adentro Fuera Fuera Continuamos Bien, este ya lo hicimos en tono de Mi Ok Ok, de nuevo Ok, fíjate muy bien en los dedos Es muy importante Es muy parecido a los arreglos Fuera Dentro Vamos hacia afuera Dentro Después con el dedo índice Damos este otro Ok Vamos a continuar con el puente Con la música en medio Continuamos Hacia adentro Fíjate muy bien en los dedos Es muy importante Fuera Ahí mismo Abajo Vamos a repetirlo Adentro Fuera Igual fuera Ahí mismo Abajo Continuamos Hacia adentro Fuera 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 Dentro Continuamos Hacia afuera Arpegio en torno de mi Centro Continuamos hacia afuera Continuamos Igual, arpegio en torno de mi Esto lo vas a estar marcando Lo puedes marcar en torno de segunda Tono de mi Este ya lo hicimos Es el segundo arreglo Pero aquí nada más le agrega Algo más al final Chécate muy bien Todo es hacia afuera Centro Y ese es hacia afuera Centro Y le vuelvo a agregar este Hacia afuera Vamos con el siguiente arreglo Ok, bien Este es igual Tono de mi Continuamos Ok, fíjate muy bien Este es otro arreglo Diferente Es hacia afuera De nuevo Continuamos Hacia afuera Este lo vas a estar Marcando constantemente El corrido De Gerardo Ok Ok, vamos a continuar Con el final Fíjate muy bien Este es hacia afuera Hunda Hunda Adentro La Y terminamos Pues gracias a todos Gracias por ver este video Gracias a todos Por ver este video Espero te sirva Comparte Gracias a todos los alumnos Que han estado aquí Desde el inicio de este canal Y a los nuevos Que se están suscribiendo Voy a seguir subiendo tutoriales No se desesperen Vamos a seguir subiendo tutoriales Y videos de la agrupación De relampaguitos Un saludo para todos Fuerte abrazo Síganme en mis redes sociales Como Ángel Pequeño Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!